Porque la seguridad tiene que utilizar tecnología. Necesitamos multiplicar el número de cámaras de videovigilancia. El candidato a la presidencia y su servidor vamos a lograr el mando único y tenemos como prioridad la atención en las escuelas, en las instituciones. Algo de lo que me faltó decir en la exposición fue que la seguridad en la parte de reacción no se puede atender solo, necesitamos dialogar con las universidades. El Consejo de Seguridad va a tener como parte de sus integrantes a la representación de las universidades para que con ustedes establezcamos la estrategia de seguridad, con ustedes, con los transportistas, con los diferentes integrantes de nuestra sociedad, porque cuando el gobierno quiere hacer las cosas solo, solo se queda y tiene capacidades muy limitadas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay que recuperar las policías locales en materia educativa, hay que organizarnos, no solamente con las universidades, con los centros escolares, con los preescolares, con las primarias. Tenemos que establecer rutas, tenemos que usar la tecnología para saber a dónde se están las actividades delictivas. Nosotros tenemos un mapa de riesgos que nos dice a dónde se cometen mayor incidencias delictivas y precisamente el centro de la ciudad, la ciudad es uno de los puntos donde hay mayor incidencia. Vamos a trabajar con tecnología, vamos a trabajar con vinculación, con organización, con investigación y, claro, necesitamos más cuerpos de seguridad ubicados, focalizados, con tecnología para tener una mayor reacción, capacidad de reacción e investigación. La investigación sobre la forma en la que se llevan a cabo los delitos en nuestro estado y en nuestro municipio va a ser fundamental. Pero lo tenemos...